No importa cuánto gaste, siempre que tú estés junto a mí No soy pobre ni rico, pero lo que tengo es para ti Y si me dices que me quieres, que yo soy tu rey Yo te doy todo lo que tengo, yo soy de ley Y pienso tanto en ti, que no puedo ni dormir Y estoy enamorado, hasta el fondo yo dormí Me gustas, me encantas, no eres como tanta No puedo rendirme si tengo que despedirme No sé que tienes tú, que como lo cuando ya Es que me gustas, me encantas, no sé qué es lo que pasa Mis padres me enseñaron como un hombre trata a una mujer Y de esa forma sé muy bien que yo te conquistaré Te mandaré bombones y rosas de color Yo voy a cocinar y lavar para los dos Y solo espero que un beso tú me des Así prometeré que yo estaré siempre a despierta Porque me gustas, me encantas, no eres como tantas No puedo rendirme si tengo que despedirme No sé que tienes tú, que como lo cuando ya Y es que me gustas, me encantas, no sé qué es lo que pasa Mi pasión cambiaré, lo sé Y pasaré por ti al fin Y al irnos caminando, si tú tomas mi mano Te juro que no resistiré Porque me gustas, me encantas, no eres como tantas No puedo rendirme si tengo que despedirme No sé que tienes tú, que como lo cuando ya Y es que me gustas, me encantas, no sé qué es lo que pasa Me gustas, me encantas No sé que tienes tú, que como lo cuando ya